Nah, boludo, acá ponete... Dale, pelotudo, dale. Hola. ¿Ya está grabando ya? Ponete más lejos, boludo, ahí. Acá, por acá, hay que ser cheloso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si no, porque lo canta y lo sabe que te rico sigue en barrio Tanta mucha traición en el barrio Tanta mucha traición en el barrio Y dejar este mensaje que está en la tradición en el barrio Tanta mucha traición en el barrio Tanta mucha traición en el barrio Y dejar este mensaje que está en la tradición en el barrio Tanta mucha traición en el barrio Tanta mucha traición en el barrio Y dejar este mensaje que está en la tradición en el barrio Tama. Bientería! Esta es mi abuela